Pues sí, Isidro, la verdad es que llama la atención, es el titular, Fekir no está, pero hay otro futbolista espectacular en su sitio, canales, palabras mayores. La vamos a desgranar las claves tácticas desde la pizarra táctica, sobre todo, mismo estilo, da igual el que esté, Pellegrini siempre apuesta por lo mismo, desde atrás hacia adelante ese 1-4-2-3-1, con movilidad en los costados y sobre todo alternancia en el centro del campo, en ese rectángulo amarillo que hemos dibujado. Desde atrás con Claudio Bravo, hoy Edgar seguramente en banda izquierda, Pesela en banda derecha, para dejar a Montoya por la banda diestra y a Alex Moreno por la banda izquierda toda la amplitud del mundo. Una amplitud que además debe ser acompañada, tanto en izquierda como por derecha, de esas ayudas tácticas de los dos jugadores del centro del campo. En este caso, seguramente veamos a Guardado ayudando en la banda izquierda y a William ayudando en la banda diestra. En salida de balón, siempre el pasito hacia adelante de Claudio Bravo, lo vimos la semana pasada en el gol de Juanmi, buscando el largo, tanto izquierda como derecha. Y tal vez alternando, está al menos la duda que en principio se me ocurre a mí, si es Guardado el que se mete entre los dos centrales para sacar el balón jugado, o incluso alternar con William. De todas maneras, la salida de balón va a ser seguro muy aseada para que el balón llegue en mejores condiciones posibles a tanto Rodri, Canales como Juanmi. Juanmi que desde la banda izquierda se meterá hacia adentro, ayudado por los desmarques de ruptura constante de William José, alternando en la punta del ataque y después una media punta de muchísima calidad. Tanto Canales como Rodri por dentro, amplitud por los laterales y el centro del campo, mucha solidez defensiva. Y lo más importante, el control. El control desde el balón, Isidro, para hacer el mayor daño posible a un Atlético de Madrid, que luego lo analizaremos en el informe de Ute y yo, es en el centro del campo donde tiene su mayor laguna esta temporada. Sí, Isidro, pues bueno, la verdad que es curioso porque es un Atlético de Madrid que desde que llega Simeone al banquillo, tiempo A.